Dímelo, 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 lujo. Sí, 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 estamos en vivo, mi amigo, mi amiga. Estamos con un evento de Summoners War Sky Arena junto con los Centurias. Realmente es un evento que vamos a estar viendo de qué se trata y quiero mostrárselos a ustedes porque tienes que jugar los Centurias. Y sé que hay mucha gente que a lo mejor no tiene los Centurias y no va a poder jugarlo. Yo les puedo decir que quizás puedes hacerlo en Bluestar. Cacho, pero en Bluestar me van a banear. No te van a banear, pero quizás vas a perder lo que es ese recibo por si te hackean tu cuenta o algo. Es lo que pasa el de los Centurias, porque recuerdo que no va a ser compatible con muchos teléfonos celulares. ¿Qué es lo que hay que hacer en este evento para recoger este pergamino? Vas a poner tu apodo de los Centurias y además de poner tu apodo, vas a poner tu ID. Ahí está. Yo lo copié de los Centurias. Voy a mandar ahí. Verificamos. ¿Ves? Aquí tú vas a aceptarlo. Perdón. Disculpen aquí. Tenemos que aceptar esta parte que está aquí. Y ahora ya se verificó mi cuenta y ya yo puedo recoger el legendario. Cacho, la pregunta. ¿Dónde yo hago eso? Además, tienes que jugar. Tienes que jugar porque tienes que llegar en Bronce 5. Tú empiezas en Bronce 5 y tienes que llegar en Bronce 4. Entonces tienes que jugar una gran cantidad de partidas. Yo llevo 10 partidas jugadas y ya voy por Bronce 4 y he ganado de esas 10. He ganado un 9. Solamente perdí una. Entonces tienes que llegar hasta plata. Miren eso. Un Devilmon hasta plata 5 y ya hasta plata 1. Pues viene lo de plata 3. Te dan un luz y oscuridad, sinceramente. Vamos a mostrarles aquí en vivo para que ustedes puedan ver dónde ustedes pueden ver ese ID. Primero, ustedes están en los Centurias. Y en los Centurias ustedes pueden ver su nombre aquí. Ustedes pueden verlo acá, de esta manera. Nosotros vamos a estar grabando un video que va a ser simultáneo con este. Tú vas a ir a Configuración y en Configuración tú le das ahí donde dice Player ID, lo copias. Y ahí ya le estás dando. Entonces puedes hacerlo de esa manera. Recuerde, vas a darle aquí, le das Configuración y ahí lo puedes copiar, gente. Así es que tú copias y pones esto aquí, ahora mismo. No es nada complicado. Es bastante sencillo hacer eso. Ahí van a tener su legendario. Así que lo único que tienen que hacer es eso. Vamos a ver si tenemos nuestro legendario. Va, 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 va. Aquí está, mira. ¿Ves? Ahí está por el evento de cruce. Ya estamos. Y esto realmente es un palo, palo, palito. Palo, ¿ves? Sinceramente. Den la oportunidad a los Centurias. Es un juego que a lo mejor lo que tú estás viendo en stream o en video no es lo mismo. No es la misma experiencia de tú estar jugándolo. Va a morir Somnets War Sky Arena. No va a morir. Son dos públicos diferentes. Son dos gameplays diferentes. Aunque son fanáticos similares. Son lo mismo porque Somnets War. Es como un Clash Royale y un Clash of Clans. Clash of Clans nunca murió. Se mantuvo. Entonces va a pasar lo mismo acá. Es un buen juego. Sinceramente tengo que decirlo. El de los Centurias me está gustando bastante. Estamos jugando un Corillo, Serpolita, Javiton, Solarisal, Nachere, este servidor. Estamos jugándolo ahí porque de verdad está tripioso el juego. El único detalle es que en los Centurias tú vas a jugarlo de forma manual. En Sky Arena puedes jugarlo automático. Entonces si estás trabajando se te va a complicar mucho. Vuelvo y repito. Si tienen problema de ustedes descargar este juego. Bajen el emulador Bluestar. Descarguen los Centurias. Hagan esto porque ese lujo oscuridad. Ese legendario es muy bueno. Y si puedes sacar el Devilmon y ese lujo oscuridad. Es un palo, palo, palito, palo. Mi amigo, mi amiga. Literal. Estamos en vivo. Llévatelo, Luli. Bye, bye. Bye.